Chicomi, lubi, lubi, bu, 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 kipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, lubi, lubi, blu. Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Te pongo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora. ¡No llora! Tiene mi libreto una canción que todos vamos a cantar. ¡Ahora!